Oye camarita, aquí esto está todo sucio, aquí hay que limpiar, ¿dónde está el chapotín? El chapo, sin un mal, pero con ti, chapotín Amore mio, yo a te te amo, ma cuesta estate, faro y bad boy No me preguntes ni te molestes, que yo no sé para dónde voy Para Miami o para La Habana voy, para Dicholio o para Ibiza voy Me voy a poner en fase con dos modelos de la Playboy Estoy entresado y es por eso, mamá, que voy a hacer lo que me da la gana No quiero que te pongas para que después regreso a show Solo desate, yo quiero carretera, yo quiero gozar de la parriba de tomate Solo desate, perro facho el bravo, pero a de eso facho el eminquiate Solo desate, yo me pico que voy con tío perico y toma chocolate Solo desate, dime cualquiera pa' ser disparate, pa' dejar a quemarte Pa' mirarme un bien, fuera por Daria, no puedo con estrés Fuera por Daria, volviendo locos, fuera por Daria, Saurito, popa Daria Yo sé que la tuagata es Coralí, pero pues por ahí, a caminar por la street Dile despertar mi cuy, quedo por le mando un tweet, quiero sentirme un poco free Libre, libero Pum, 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 poro, pum, 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 daño un poco de esa Pum, 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 poro, quiero fiesta, manguito y cerveza Solo desate, yo quiero carretera, yo quiero gozar de la parriba de tomate Solo desate, perro facho el bravo, pero a de eso facho el eminquiate Solo desate, yo me pico que voy con tío perico y toma chocolate Solo desate, dime cualquiera pa' ser disparate, pa' dejar a quemarte Mami, tú sabes que te quiero, mami, tú sabes que por ti yo muero Y estoy encerrado, todo el año, trascado, aburrido y ostinao, trabajando como un condenado Quítate, déjame, relajate, sácame, suela mejor, quítame, cuesta hasta tres Pero este año me va a dar lo que nunca me ha dado, voy a bailar y yo pa' que después me quite lo bailao Pum, 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 dale un poco de esa Pum, 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 quiero fiesta, manguito y cerveza Solo desate, yo quiero carretera, yo quiero gozar de la pa' arriba del combate Solo desate, mi perro facho el bravo, pero a de eso facho el eminquiate Solo desate, dame pico que voy con tío perico y toma chocolate Solo desate, si me cualquiera pa' ser disparate, pa' dejar a quemarte Hoy, dime de esta producción, dime de esta producción, dime de esta Victoria, dime de esto, con planes rectos, con planes rectos, con planes rectos Sá, su de de miedo, remueto, remueto, aguadí que quemal los mamá Solo desate, yo quiero carretera, yo quiero gozar de la pa' arriba del combate Solo desate, mi perro facho el bravo, pero a de eso facho el eminquiate Solo destate. Yo me pico que voy con tío Perico y tomo chocolate. Solo destate. Si me cualquiera pa' hacer disparate, pa' dejar que mate. Cuesta estate. Césate. Jejeje. Te amo. Oh, chapotín. Oh, ¿qué pasó a ser? Yo no te traje aquí para dormir. ¿Para qué entonces? Mira, es más que no te voy a dejar ni comenzar el sueño. Caballero, qué grasa locura. Ah, carajo. Las niñas. Las tis de currororo.